Hoy te voy a compartir el efecto más esperado y el que más me preguntan en redes sociales y es el efecto difuminado Esto que ves aquí, así, por ejemplo yo siempre lo utilizo cuando tengo una foto cortada, cuando tengo, quiero darle este efecto encima de unas letras En fin, ya va a quedar a tu creatividad, como lo uses vamos a utilizar Fotopea para poder hacer este efecto Los ejemplos que vamos a utilizar son estos de acá, mira tenemos un post, estoy a días de San Valentín por eso lo estoy utilizando Donde que tenemos una imagen de una pareja pero se ve la foto cortada como te decía, mira no se ve tan bien Y este otro ejemplo igual, tengo una foto pero le corta al diseño y no queda tan bien Entonces vamos a abrir Fotopea para poder hacer estos efectos Voy a poner abrir desde computadora, yo ya tengo esas imágenes descargadas, mira como esta principalmente Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vas a aplastar la letra E Aplastas la letra E y mira se marca aquí el borrador que es Eraser en inglés Y vas a presionar el botón derecho de tu mouse, aplastas el botón derecho y se abre este menú Donde vas a elegir este efecto que es el 24 Ya puedes aquí agrandar el tamaño, puedes igual modificar dirección Y la dureza te recomiendo que la dejes tal cual, capaz un poquito más al 5 ya Y vas aumentando el tamaño, entonces sutilmente vas a ir pasando por donde quieres que se difumine Y listo Es así de simple, así de sencillo Ya, y vas pasando sutilmente Muy bien, creo que ya está Ajá, en este caso solo lo que quiero difuminar es la parte cortada de la fotografía aquí abajo Y la voy a descargar Archivo, exportar como PNG Le pongo el nombre Voy a poner pareja Muy bien, y le voy a guardar Perfecto Ahora me voy a Canva Si, donde estábamos trabajando Voy a hacerle una copia Y voy a subir esta imagen Y tú te vas a dar cuenta la diferencia y lo pro que se ve Mira Vamos a ponerle a donde es Le ubicamos Movemos atrás Perfecto, ahí está Mira la diferencia Te voy a indicar acá Mira la diferencia de las fotografías Aquí se ve cortado y aquí se ve difuminado Y por ende se ve mucho mejor Mira Si, entonces notas ese toque más profesional que se le da a la imagen Ahora vamos a trabajar con esta Porque tú puedes utilizar este efecto Ya depende de la imagen que tengas En este caso, mira Tengo una imagen completa No es un PNG como esta de acá Y quiero que se fusione con este arte Con esta idea de post que tengo Entonces, al igual me voy a ir a Fotopea Abro un nuevo archivo Si, le pongo Instagram Y le pongo crear Muy bien Me voy a ir a Archivo Me voy a ir a Abrir y Colocar Entonces, yo tengo la imagen aquí Muy bien Y la abro Perfecto En este caso Si tú le das un clic derecho Aquí sobre esta imagen Ya le vas a tener que rasterizar Ya está rasterizada Aquí le puedes borrar el fondo Tienes que descargarle Desactivado este Background ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual Aplastamos la letra E Damos clic derecho Y vamos a ir trabajando Mira Entonces le voy a ir difuminando De a poco Con paciencia Que quede bonito Si, esta foto Obviamente no nos ayuda mucho Porque tiene este fondo blanco Pero yo sé Que está quedando Súper bien Muy bien Tú puedes Hacerle A los dos lados Si quieres Si, tienes que hacerlo bien Porque a veces Cuando no se le hace bien Se nota Esta línea Por ejemplo Esta línea que corta aquí Se nota Entonces Tienes que ver Si le pasas Dos veces Por ejemplo Ya Muy bien Una vez que esté así Recuerda Para descargarte Tiene que estar desactivado esto Porque si no Se te descarga Con este fondo blanco Ya Le desactivas acá Te vas a Archivo Y le pones Exportar como PNG Vamos a ponerle Pareja 2 Y le guardamos Perfecto Acá ya está Nos regresamos A Canva Le voy a duplicar Para que vean La diferencia Y le subimos La imagen Si, en este caso Le puedo cortar Aquí un poquito Y le voy A agrandar Para que Este ubicado A donde yo Quiero Ahí por ejemplo Y le mando Atrás Y mire Ya se fusionó Y se fusionó Super bien Entonces Yo le busco Donde quede mejor Ya Y aquí puedo Poner mi logo Y se va a ver Muy Muy bien Perfecto Miren Que les pareció Son buenos Defectos No es cierto Ahora No es cierto Me trabo Ya tanto hablar Ahora les voy a dar Otro Otro tip Por ejemplo En esta imagen Que yo tengo Acá La foto Que yo tengo Es una foto Que está Así Miren O sea Es una foto Bonita Porque soy yo Una foto Chévere Pero si le ven Que tiene un corte Aquí Y si yo le dejo Así Pese a que es un PNG Mira Se nota el corte Y no se ve Tan bien No se ve Nada bien De hecho Entonces yo utilizo También ahí Fotopea Voy a Archivo Voy a poner Nuevo Si Ahora voy a hacer Una Historia de Instagram Esto tú puedes poner O aquí puedes personalizar El ancho El alto Y puedes aquí Ya de una vez Ponerle el nombre Voy a poner A ese Que son mis iniciales Y pongo crear Muy bien Me voy a archivo Me voy a Abrir y colocar Y busco Esta imagen Perfecto Si tú no tienes Una imagen Por ejemplo Borrar el fondo Recuerda que tienes Una clase Donde te enseño A borrar el fondo Muy bien Le voy a ubicar Si tú tienes Te doy un tip De acá De Fotopea Si solo le jalas De aquí Mira Se distorsiona La foto Ya Ya Pero Espérame Pero Si Control Z Pero Si tú Le tienes Acá Aplastado Shift Y Alt Y le Modificas Mira No se daña La foto Si le Le puedes ampliar Ahora le puedes reducir Y no se daña Recuerda Aplastado Shift Y Alt Igual Si tienes Aplastado La barra La barra De espaciado Puedes mover El lienzo Así O sea Ahorita estoy Tengo aplastado La barra de espaciado Y el click Para poder mover Ya Porque a veces Por ejemplo Por querer mover Mira Se mueve La Se mueve La imagen Si tienes Aplastado La tecla De espacio Puedes mover Esto Ajá Muy bien Perfecto Entonces Ya sabes Me voy A Aplasto La E La E Perdón La E Click Derecha 24 Si le muevo Pongo un poco Más de tamaño Y le voy a ir Aquí Le voy a ir Dando este difuminado Para que ese corte Se pierda Si Para que ese corte Que no se ve estético Se pierda Mira Igual acá Obviamente Es una foto Que está cortada Le puedo Dar Este efecto Para que No se vea Así Muy bien Listo Me gusta Me gusta Como va quedando Si Para seleccionar Nuevamente la foto Eliges Esta de acá Entonces Le voy a ampliar La foto Ya Recuerda Tengo aplastado El Shift Y Alt Perfecto Y ahí si Le desactivo El background Si Mira Ya le desactive El background Y me descargo Como PNG Perfecto Mira Ya está puesto Puesto el nombre Y le guardo Ahora si Una vez que está guardada Me voy A Acá Donde les voy a hacer La demostración De como Queda Y queda Mucho mejor Es mucho Mira Entonces Ahí Ya le estás Dando incluso Un toque Más bonito Mira Ya ¿Qué tal? ¿Les gustó? Igual tengo otra foto Cortada Por ejemplo Déjenme buscar Ah Mira el Después Y mira el antes Si Se ve feo Y así Ya se ve Más estético Más Más bonito Aparte de La foto del joven Perfecto Muy bien Entonces ¿Qué les pareció? Ah Les iba a indicar Un Un ejemplo Que yo tengo Que hice Para un Evento de maquillaje Miren Es de este Igual tenía una foto Que estaba cortada Si Estaba Totalmente cortada Ajá Y le difuminé aquí Si Y le difuminé Acá abajo Para que quede bien Ahora Bien que abrí esta foto Para que mejores Este efecto Del que acabo de hacer Si Para que mejores El efecto Del que De mi post Hay Un Un elemento Que ustedes tienen En las plantillas Que yo lo tengo Descargado acá Miren que es esta Este degradé Este difuminado Ya Donde que yo le pongo Del color Del fondo Si Que en este caso El color del fondo Es de este Si Le cambio los colores Eso es lo bueno De este degradé Que tengo Que se puede cambiar El color Y mira Queda todavía Mucho mejor De hecho Ahí Puede ser Que tal Que tal Que les parece Son tipsitos Que te estoy Compartiendo Para que Cuando Quieras Hacer tus Imágenes Pues Sean mucho Más Impactantes Mucho más Bonitas Mira Que tal Que tal Ahí queda Super bien Y tienes espacio Para trabajar Acá también Perfecto Entonces Este ha sido El efecto Difuminado Mira El después El antes Mira el después Mira el antes Espero Lo utilices Con mucha sabiduría Y este tip Pues Creo que es El más valioso De los Bueno Uno de los más valiosos Que tengo Así que Valóralo Ponle En práctica Y Cuídalo Nos vemos En la siguiente clase Te veo en el grupo De Facebook Practicando Todo lo que Te estoy compartiendo Chao